¿Qué es el Acuerdo de Cabildo? Es una acción de corroboración y de coordinación para que la zona turística, la parte del corazón económico de Rosadito, se encuentre en un estado de limpieza y de seguridad. Lógicamente los costos a nivel mundial de la basura han subido, el ayuntamiento está buscando esquemas que sea suficiente y que sea eficiente la recolección de basura. Por eso la convocatoria hoy a los sectores es para amigablemente establecer los compromisos que cada una de las partes debemos asumir. Nosotros en el cumplimiento de los horarios de la ruta, establecer el cumplimiento al tabulador publicado en el periódico oficial y con los sectores de presentar el esquema que es mucho más económico la recolección y efectiva a través del esquema que hoy presentará el ayuntamiento a los sectores económicos de Rosadito. Bueno, sería la última etapa pensar una sanción, por eso hoy estamos convocando la primera etapa de diálogo y apertura y discutir el contenido de las faltas en caso de incumplimiento a la obligación por parte de las partes. O sea, el sector comercial tiene la obligación de no poner la basura en horarios fuera de lo que establece la dirección. Segunda, el ayuntamiento se compromete en respetar los días y horarios establecidos en el propio reglamento. Y si ambos cumplimos no deberíamos estar pensando en sancionar a nadie, pero si llegara el caso de una sanción tendríamos que buscar los correctos procedimientos administrativos de notificarle primeramente un aviso del incumplimiento al reglamento. Si hay caso omiso, pues si no veremos necesidad de una aplicación o una sanción. Lógicamente buscando siempre, como estos esquemas, de armonización y diálogo directamente con los sectores. Bueno, esperemos que tengamos un buen acuerdo con los sectores económicos de Rosadito y que esto sea una muestra de ejemplo para el resto de la sociedad. El reglamento no queda nada más en la parte turística y comercial, sino sería una aplicación general en todo el territorio del municipio con ejemplo palpable de los sectores que producen economía en Rosadito.